No soy Pasolini pidiendo explicaciones, no soy Ginsberg expulsado de Cuba, no soy un marica disfrazado de poeta, no necesito disfraz. Aquí está mi cara, hablo por mi diferencia, defiendo lo que soy, no soy tan raro. Me apesta la injusticia y sospecho de esta cuica democrática. Pero no me hable el proletariado porque ser pobre y maricón es peor. Hay que ser ácido para soportarlo, es darle un rodeo a los machitos de la esquina. Es un padre que te odia porque al hijo se le dobla la patita. Es tener una madre de manos tajeadas por el cloro, envejecida de limpieza, acudándote de enfermo, por las malas costumbres, por la mala suerte. ¿Como la dictadura? Peor que la dictadura. Porque la dictadura pasa y viene la democracia y detrás cito el socialismo. Y entonces, ¿qué harán con nosotros, compañero? ¿Nos amarrarán de las trenzas en fardos con destinos de un sidario cubano? ¿Nos meterán en algún tren de ninguna parte, como el barco del general Ibáñez, donde aprendimos a nadar, pero ninguna llegó a la costa? Por eso, Valparaíso apagó sus luces rojas. Por eso, las casas de caramba le brindaron una lágrima negra a los colisas comidos por las jaibas, ese año que la Comisión de Derechos Humanos no recuerda. Por eso, compañero, le pregunto. ¿Existe aún el tren siberiano de la propaganda reaccionaria? Ese tren que pasa por sus pupilas cuando mi voz se pone demasiado dulce. ¿Y usted? ¿Qué hará con ese recuerdo de niños, pajeándonos y otras cosas en las vacaciones de Cartagena? ¿El futuro será blanco y negro? ¿El tiempo en noche y día laboral sin ambigüedad? ¿No habrá un maricón en alguna esquina, desequilibrando el futuro de su hombre nuevo? ¿Van a dejarnos borrar de pájaros la bandera de la patria libre? El fusil se lo dejó a usted, que tiene la sangre fría. Y no es miedo. El miedo se me fue pasando de atajar cuchillos en los sótanos sexuales donde anduve. Y no se siente agredido si le hablo de estas cosas y le miro el bulto. No soy hipócrita. ¿Acaso las tetas de una mujer no le hacen bajar la mirada? ¿No cree usted que solos en las sierras algo se nos iba a ocurrir? Aunque después me odie por corromper su moral revolucionaria. ¿Tiene miedo que se homosexualice la vida? Y no hablo de meterlo y sacarlo y sacarlo y meterlo solamente. Hablo de ternura, compañero. Usted no sabe cómo cuesta encontrar el amor en estas condiciones. Usted no sabe qué es cargar con esta lepra. La gente guarda distancia. La gente comprende y dice Es marica, pero escribe bien. Es marica, pero es buen amigo. Súper buena onda. Yo no soy buena onda. Yo acepto al mundo sin pedirle esa buena onda. Pero igual se ríen. Tengo cicatrices de risas en la espalda. Usted cree que pienso con el poto y que en el primer parrillazo de la CNI lo iba a saltar todo. No sabe que la hombría nunca la aprendí en los cuarteles. Mi hombría me la enseñó la noche detrás de un poste sombría que a usted se jacta. Se le enseñaron en un regimiento un milico asesino esos que aún están en el poder. Mi hombría no la recibí del partido porque me rechazaron con risita muchas veces. Mi hombría la aprendí participando en la dura de esos días y se rieron de mi voz amariconada gritando iba a caer, iba a caer. Y aunque a usted grita como hombre no ha conseguido que se vaya. Mi hombría fue la mordaza. No fue ir al estadio a agarrarme a combos por el colo-colo. El fútbol es otra homosexualidad tapada como el box, la política y el vino. Mi hombría fue morderme las burlas comerme la rabia para no matar a todo el mundo. Mi hombría es aceptarme diferente ser cobarde es mucho más duro. Yo no pongo la otra mejilla, compañero, yo pongo el culo. Y esa es mi venganza. Mi hombría espera paciente que los machos se hagan viejos porque a esta altura del partido la izquierda transe el culo lacio en el parlamento. Mi hombría fue difícil. Por eso a ese tren no me subo sin saber dónde va. Yo no voy a cambiar por el marxismo que me rechazo tantas veces. No necesito cambiar. Soy más subversivo que usted. No voy a cambiar solamente porque los pobres y los ricos a otros perros con ese hueso. Tampoco porque el capitalismo es injusto. En Nueva York los maricas se desan en la calle pero esa parte se la dejó a usted que tanto le interesa que la revolución no se pudra. A usted le doy ese mensaje. Y no es por mí, yo ya estoy viejo y su utopía es para las generaciones futuras. Hay tantos niños que van a nacer con una alita rota. Y yo quiero que vuelen, compañero. Que su revolución les dé un pedazo de cielo rojo para que puedan volar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!